No, 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 yeah Baby yo te quiero decir, eres todo para mi Sin ti no podía dormir, contigo me siento feliz Aunque yo no estés conmigo, ni aun yo siento tus latidos Te necesito, baby yo quiero estar contigo No notas que me tienes loquito Para mi eres todo, para mi eres vida No me dejes solo, yo me moriría Para mi eres todo, para mi eres vida No me dejes solo, yo me moriría No me dejes solo, solo estoy contigo Yo no te controlo, yo me vuelvo loco Cuando te pienso me pongo muy ansioso De que eres tú lindo, sobe hoy Eres todo para mi Cuando estoy contigo me siento muy feliz Con una sonrisa que no puedo tener Me provocan tus lindos labios, mi baby Y no me puedo resistir De abrazarte y besar tu boca hasta sentir Con una hermosa calidad de vida así Somos también contigo aquí en mi baby Y si tú no estás, te buscaré Donde esté Donde esté mi hermosa mujer Solo quiero decir que doy todo lo que puedo Yeah Para mi eres todo, para mi eres vida No me dejes solo, yo me moriría Para mi eres todo, para mi eres vida No me dejes solo, yo me moriría Y si tú no estás, te buscaré Donde esté Y si tú no estás, te buscaré Donde esté mi hermosa mujer Baby yo te quiero decir Que eres todo para mi Si tú no te quiero decir Si tú no estás, te buscaré Contigo me siento feliz Contigo no estés conmigo Niño, yo siento tus latidos Te necesito Baby yo quiero estar contigo Nota porque me tienes loquito Para mi eres todo Para mi eres vida No me dejes solo Yo me dejesamente Y moriría Ahora mi eres todo No, 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 yeah